Bienvenidos a un nuevo episodio de Arquis Decoración, tu canal de decoración de interiores y arquitectura en YouTube. ¿Cómo se puede decorar un librero? Ponga en orden sus libros favoritos y sus pertenencias de valor sentimental, con estas simples ideas de estanterías para libreros. Y lo cierto es que diseñar o estilizar una estantería o librero puede sonar fácil. Pero en realidad es todo un arte a la hora de ordenar tus posiciones de valor y mucho más si quieres que luzca muy bien o que cuenten una historia. Considerando que cualquier estante o vitrina con estilo necesita un equilibrio de objetos de diferentes formas, texturas, tamaños y colores. Empezar desde abajo es la mejor opción. Coloca tus tomos más grandes de libros en la base y los libros más pequeños arriba. Esto le dará a tu librero la estructura sin tener que organizar tus libros en orden de altura. Mostrar los libros verticalmente o horizontalmente es una de las mejores ideas. Alterna entre grupos apilados y grupos de pie para que tu librero se vea mucho más atractivo y funcional. Considera de igual forma agrupar los libros por tono y reutiliza objetivos creando nuevas formas con ellos. Hay un millón de opciones así que imagínate que es lo que quieres y aplícalo en tu librero. No te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que estés pendiente de los nuevos episodios que estaremos publicando para ti en Arquitecoración y Arquitectura. Hasta un próximo episodio. Gracias. 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 Gracias.